¿Jurieta? ¡Mía! ¿No me lo puedo creer? ¿Jurieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Mira, yo siempre que voy a hacer un nuevo personaje, un nuevo proyecto, mi sensación sinceramente es de vuelvo a empezar y no me acuerdo de nada y esto como se hacía. Te lo juro que siempre es así, sea cine, televisión, teatro, da igual, porque es un nuevo personaje, es una nueva piel y hasta que no la haces tuya, eso es terreno virgen. Además, aquí está el plus de alguna manera de estar con un genio y con un grande y yo sinceramente, si te soy honesto, sí que la vocecilla del ego diciéndome igual no eres capaz, igual te sale mal y en fin, no estás a la altura todo eso al principio amenaza. Luego, te arremangas y te tiras al barro y estás en concreto por concreto y en eso sí que somos muy currantes y muy impermeables y muy generosos en el sentido de ponernos a disposición en este caso de Pedro Almodóvar y luego ya vas haciendo de micromundo en micromundo vas creando la peli final. Sí, a mí me imponía bastante la verdad. Estaba acostumbrada desde pequeña, desde adolescente, íbamos mucho al cine en casa y estaba acostumbrada a cruzármelo por el templo de Debod, por los pasillos de los Renoir y a veces quieres no ver pero ves, claro, y le ves y le notas y le sientes y de repente se te pasa por la cabeza y si un día pero no quieres mucho soñar con eso ni instalarte en ese deseo porque tampoco te quieres decepcionar y tampoco quieres condicionar la carrera o el camino lo que el destino te tenga preparado a trabajar o no con una persona con la que te obsesionas pero de repente Pedro finalmente se decide por nosotros y notas pues una mezcla de una ilusión infinita con una responsabilidad tremenda y de repente con un temor que también viene del ego de decir por favor que no se decepcione que no descubra en realidad lo mala actriz que soy porque me va a echar de repente esta cosa que tiene uno del juez interno cuando vea que solo he hecho bien la prueba pero que ya no se hace nada más pues ahí me va a echar y de repente yo creo que recibimos los dos desde el primer momento un ser humano muy entrañable que se ha mantenido así de cariñoso y de atento de verdad con todas las personas del equipo desde el primer día de rodaje hasta las 12 semanas no ha perdido los nervios en ningún momento y ha sabido incluso a lo largo del rodaje de este drama meter muchas notas de humor muy chispeante si podría ser no sería la maternidad sería la paternidad pero a mí sí me gustaría que de repente se diera este lugar a un varón sobre todo porque yo siempre defiendo que no es que Pedro desde mi punto de vista retrate bien el universo femenino sino el universo sensible y por eso él ha creado en esta peli y en todas sus películas personajes masculinos que no son planos que son profundos y que tienen muchas aristas y tienen luces y tienen sombras eso significa que también sabe retratar el universo masculino y sí creo que Julieta podría ser un hombre y su relación con su hijo o con su hija su relación con su padre al final es una historia de seres humanos y de seres sensibles más allá del género no soy mitómano en ese sentido de que tenga un nombre tipo recurrente así con el que quiera trabajar a veces me pasa con ni siquiera te iba a decir con películas o con personajes pero a veces ni siquiera toda la película o todo el personaje sino momentos destellos de trabajos en particular sean por parte de un intérprete o de un director que digo guau esto me gustaría vivirlo con él o con otro pero uno sabe ver de alguna manera va aprendiendo a captar cuando hay esos destellos de magia que suceden y a eso es a lo que a uno se quiere apuntar más que nombres a nivel así como general o de géneros yo tengo ahí como un reto pendiente con la comedia me gustaría probarme también probar qué tipo de comedia me viene ahora Daniel Sánchez Arevalo como alguien que maneja ese tipo de comedia en la que a lo mejor yo puedo encontrar un sitio que tiene que ver algo tiene que ver más no con un tema cómico en sí en el actor sino con afrontar de forma muy realista y muy verdadera una situación surreal y un poco el loser buscar un poco mi clown, mi loser que puede resultar gracioso y eso sí que lo tengo al mismo tiempo me asusta porque en dramas y en intensidades me he manejado más tanto en cine como en teatro sobre todo y en tele también con estas cosas con las intensidades pero de pronto probarme en eso otro me supone un reto bueno yo creo que silencio igual que culpa son los grandes protagonistas de la película es el porque el silencio está muy bien en sí mismo pero un uso inadecuado del silencio o un uso inadecuado de silenciar las cosas que menos nos gustan de nosotros o que más sufrimiento nos generan ese exceso al final provoca muchas llagas y muchas heridas y muchas rozaduras entonces al final pues llaga sobre llaga nunca acabas de curar hay un momento en el que uno pues tiene que quitar la venda enfrentarse al horror de esa imagen y dejarla al aire y empezar a curar y que empiece a secar porque se nos resulta imposible y al final en la película vamos viendo una serie de personajes que por una cosa u otra silencian situaciones silencian sentimientos y al final esto como por por efecto de la naturaleza del destino de dios pasa incluso de generación en generación parece como como si fuera una necesidad natural que todo saliera hacia afuera y que todo se depurara y que todo se limpiara la naturaleza no le importa que el árbol tenga frutos o no o que de repente una cosecha esté podrida o picada o no es natural y es real y es vivo y es igual de querible entonces creo que la naturaleza necesita este ciclo constante de la muerte y la vida y para que esto se dé pues no hay que silenciar porque silenciar al final es bloquear es una improvisación particular sí que juega con las escenas de hecho para alguna de ellas habíamos ensayado y y cuando íbamos a rodarlas yo recuerdo la de la cocina que hubo algo de movimiento en como yo aparecía poniéndome la camiseta o tal y dijo bueno a ver qué se te ocurre digo bueno habíamos ensayado no olvídate de lo que habíamos ensayado eso ya no existe claro eso ya no existe a lo mejor luego vuelves a eso pero de momento es como a ver a ti hoy aquí qué se te ocurre y a ver yo a mí también que se me ocurre y de pronto o incluso cuando las daba por buenas entre comillas y decía bueno me ha gustado tal ahora te voy a ir pidiendo entonces en ese sentido juega juega contigo juega con la propia secuencia y y se dibujan distintas versiones de la misma y a veces si se introducen diálogos nuevos porque se le ocurre y prueba prueba decirle esto prueba decirle lo otro y la película final la va a elegir él con todo ese material o sea que en ese sentido sí que no hay algo encorsetado que sepa desde primer momento que va a ser esta opción sino que va a permitirse que aparezcan nuevas opciones sí que de alguna manera pactamos tanto las acciones como los diálogos antes de cada acción y en la acción en la claqueta dada sí que sabes por dónde tienes que pasar porque eras una niña porque me resultaba demasiado doloroso o por simple pudor y y y y y y